¡Hey! ¿Qué onda, cámaras? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Estamos aquí en un nuevo video de Ark y hoy les voy a enseñar cómo se laguea mi juego. No, 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 no. Les voy a enseñar cosas súper padres. Cómo tamear un iguanodón esta vez. Uno rosita macho de nivel 2. Bueno, esto va a ser súper rápido, pero qué importa. Les voy a mostrar qué es lo que pasa, qué es lo que puede hacer. A ver si puede farmear, si puede matar, si puede hacer lo que no sabemos qué puede hacer. Y pues, ¿por qué no empezamos? Bueno, voy a disparar primero con esta porque hace más daño. ¡Uh! No creo que esa ni siquiera tenía puestas estas. Así que, o sea, las flechas tranquilizantes. ¡Fushum! No sé si me ataca. ¡Uy! Ataca, ataca muy bien. Muy bien, voy a correr, voy a correr. Ataque con sus pequeños bracitos así. Sí lo vieron, sí lo vieron. No hace mucho daño. Pero bueno, creo que sí... ¿What? ¿Qué está haciendo? Se puso a pelear con otro. Ok, vamos. Aquí alcanzo a lanzarle. ¡Oh, rayos! Pensé que ibas así ya. ¡Oh! ¿What? ¿Vieron eso? Como que intentó correr, pero ya era demasiado tarde. No pudo. Bueno, qué cosas, compadres. Qué cosas. Bueno, vamos a meterle primero estos. No creo que necesitemos tantos. Estos hacen la misma función que las narco berries. Se hacen en el mortero con carne podrida y narco berries. Hacen lo mismo, básicamente. Bueno, vamos a meterle estas porque es herbívoro. Ok. Muy bien, pues ya nada más nos queda esperar. Ah, tururún, tururún. Pero como es nivel 2, yo digo que va a ser súper rápido. Bueno, maneras de tumbar a este. Se puede a golpes igual. No sé si esa cosa, la boleadora, funcionaría con este. No sé, no la he hecho. Pero me imagino que sí, porque no es un dinosaurio tan grande que digas tú que la va a romper. Que qué bruto, que qué bárbaro, ¿verdad? Entonces, me imagino que sí se puede. Digo, para detenerlo, para que no corra y nos pase lo que nos golpeó. El 1, 2 que nos dio. Ahí, luego, luego. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues que ya casi sale. Miren, el torpor. Pues bueno, no se le ha bajado mucho. Ha estado bien. O sea, como que no se levantan súper rápido. ¿Qué les parece si vamos y consultamos? Uy, allá va una ratilla. Vamos a ver en qué nivel se desbloquea la montura, ¿ok? Ok, se los muestro en un segundito. Nada más que funcione esto, que funcione. Montura. Vamos a ver, está siendo bastante rápido, la verdad. No les voy a mentir. El tameo, bueno, también es nivel 2, ¿verdad? Eso también ayuda a un chorro. Como pueden ver, ¡ya lo tenemos! ¡Shush! Y les doy el dato. La montura está en el nivel 30. Requiere piel, fibra, creo. Sí, algo así se llama. Y madera. Sí, y madera. Es todo lo que requiere. Sencillo, sencillo. También está toda la información en la wiki. Así que, pues, ahí la pueden encontrar. Ahora, aquí, por aquí traía la montura y se la vamos a poner. A ver, ¿qué es lo que hace? ¿Qué cosas hace? ¡Shush! ¡Uy! ¡Uy! Pues, que corre esta cosa. Es muy rápido. Muy, muy de los, o sea, de los más rápidos que he tenido. ¡Wooch! Ahora, golpes. Bueno, farmea. Vamos a ver desde el lado, a ver cómo golpea desde enfrente aquí. ¡Uno! ¡Dos! ¡Wow! Se ve raro. Se ve súper loco. A ver, un poquito más de perspectiva. ¡Ay! ¡Wow! Está súper loco. Bueno, se ve raro para mí. ¡Wow! Esto es caminar normal. Y va como si fuera, o sea, va mucho más rápido que la mayoría de los dinosaurios. ¡Shush! ¡Qué cosas! Está bueno. Este, la verdad, me está gustando porque es bastante rápido. Ahora, como pueden ver, pues, vamos a ver si podemos agarrar una cosa pequeña porque no hace mucho daño. Entonces, uy, el Pachi es muy violento. Bueno, vamos a ver si le ganamos al Pachi, si no corremos. A ver, ¿qué nivel eres? Pachi nivel 1. Es nivel 2. ¡Uy! Supongo que podemos ganarle. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataca! 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 ¡Uy! ¡Lo tenemos! Somos unos violentos y acaba de subir de nivel. ¡Venga! ¡Tú también quieres! ¡Tú también quieres! ¡Uy! ¡Uy! Oye, qué ruidazo hace esa cosilla, ¿no? Está muy pequeña. Bueno, pues, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Aquí tenemos nuestro Iguanodon. Yo soy su amigo de K90 y gracias por ver hasta el final. Espero les haya servido y haya sido de gran utilidad este video. ¡Uy! Ahí nos despedimos matando esa cosa. ¡Wow! ¡Qué energía tiene! O sea, puedo seguir corriendo durante mucho tiempo. Así que, pues, bueno. Esto ha sido todo. Muchas gracias. ¡Bye, bye! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!